Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros la samba de Humano Tassó. La compuso Antonio Carlos Jobim con letra de Newton Mendoza. Son dos grandes artistas brasileños y como ya mismo está aquí el carnaval, pues quería rendir homenaje tocando esta samba. Esta samba es un juego que Jobim propone estableciendo una misma nota en la melodía que se va repitiendo, por eso el nombre samba de una misma nota, y luego lo que va cambiando es la armonía que lo acompaña, los acordes. A pesar de que esa melodía se mantiene, la armonía es compleja y va variando. Y a pesar de que repite esa misma nota, está utilizando prácticamente todas las notas de la escala, como dice la letra. Y como dice el estribillo, ¿cuánta gente hay por ahí que habla tanto y no dice nada? Es decir, Jobim pretende contarnos que no por hacer la música más compleja, más difícil y añadir más notas, estamos transmitiendo más. Me parece una samba preciosa con un mensaje muy original. También quería deciros que podéis encontrarme en Spotify y que iré subiendo nueva música. Y nada, espero que os guste mucho y muchísimas gracias por verlo. Y nada, espero que os guste mucho y muchísimas gracias por verlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!